El Banco Interamericano de Desarrollo junto a la Cruz Roja Hondureña entregaron este día alimentos en varios municipios del Departamento del Paraíso, esto a través del proyecto de sequía 2018. Quiero manifestarle que esta donación que se está haciendo, esta entrega de un kit de alimentos, un kit de higiene, es producto de un proyecto de sequía que se inició en el 2018. Lógicamente hemos venido trabajando en seleccionar a las personas que van a ser beneficiadas, pero hemos logrado beneficiar el 100% de cada comunidad. Esto, si bien es cierto, estamos en una emergencia a nivel nacional y a nivel mundial, pero esto es producto de un proyecto de sequía que viene, lógicamente, a apalear la problemática de alimentos en las comunidades y en los hogares. ¿Cuáles son los municipios beneficiados? Los municipios beneficiados es el municipio de San Matías, tenemos el municipio de Potreríos, tenemos el municipio de... Se me escapan algunos municipios, pero sí estamos beneficiando cuatro municipios. Y eso es importante para la Cruz Roja Hondureña porque estamos llegando a las personas más necesitadas, las personas que en realidad necesitan de un kit de alimento en este momento. El donante principal es el Banco Interamericano de Desarrollo, con una inversión que sobrepasa los 3 millones de dólares. ¿Con una contraparte para esto? Lógicamente, tenemos un donante que es el que aporta la plata, pero nuestra organización, la Cruz Roja Hondureña, es quien ejecuta el proyecto. Los fondos son del Banco Interamericano de Desarrollo, que los ha cedido a la Cruz Roja Hondureña para que la Cruz Roja Hondureña seleccione a estas familias que en realidad necesitan y poderles llevar este kit de alimentos y un kit de higiene. ¿Se habla de una inversión? Sí, la inversión anda casi como en unos 3 millones de dólares. Y obviamente, nada que ver con el programa Honduras Solidarias. No, muy importante es aclarar. Si bien es cierto, el gobierno está apoyando a muchos sectores con el programa Honduras Solidarias, COPECO hace sus gestiones también y apoya a otras comunidades, pero en este momento la Cruz Roja Hondureña está haciendo entrega de un kit de higiene, un kit de alimentos, pero a través de un proyecto de sequía que inició en el 2000. Esta entrega lleva harina, arroz, frijoles, café, azúcar, espaguetis y salsa de tomate, cloro, papel higiénico, jabón de mano para lavar ropa y trast. Gérald Ocejo, Daniela Martínez, Televisión Oriental. Gérald Ocejo, Daniela Martínez